Así que has oído hablar de Madbit, pero no sabes cómo funciona. Has visto fantásticos productos vendidos por tan solo unos pocos céntimos, y todavía no puedes creértelo. No te preocupes, ahora te enseñamos cómo funciona Madbit y por qué estamos tan locos. Esta es nuestra página principal, enseñando todas las subestas actuales. Y esto es un ejemplo de una subasta Madbit. Cada subasta empieza en 0 céntimos, con un tiempo de puja entre los 30 segundos y los 3 minutos. Cuando se realiza la primera puja, el reloj de la subasta empieza su cuenta atrás, y el precio del producto solo se incrementa en un céntimo. Si otra persona puja por el producto, se reinicia la cuenta atrás y el precio se incrementa en otro céntimo. Pero si el reloj llega a cero, y nadie más puja, el último empujar gana la subasta, y además puede comprar el producto por el último precio reflejado. Es así de simple. Hasta ahora hemos realizado más de 30.000 subastas en Europa, con productos por valor superior a los 2 millones de euros, y todos ellos por una fracción de su precio en el mercado. Así que pruebe gratis Madbit sin compromiso y consigue 3 pujas gratis. Simplemente clica en inscribir. Abrir una cuenta cuesta menos de un minuto. Rellena el formulario, clica en inscribir, introduce tu código de confirmación y acepta. Una vez hayas terminado, ya puedes realizar tu primera puja. Prueba nuestras subastas para rookies, donde solo pueden participar los usuarios que nunca han ganado. Lo que significa menos competencia. Así es como cuidamos a nuestros clientes, haciendo que tu primera experiencia sea simple, segura y gratis. Gracias por tu tiempo.